qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerda que yo soy juanry el corre caminos amigos a hoy estamos grabándoles en una zona muy importante aquí en los cabos aparte importante de mucha lana mucho dinero este nos venimos a grabar a lo que es el pedregal el pedregal de aquí de los cabos es suerte vamos a pasar unas tomas de las casas que están este nos venimos grabando y ahorita les vamos a pasar todo todo lo que son las casas bueno algunas de las casas que la verdad están muy chingonzonas muy perronzonas y pues pura gente que la verdad puro gringo que tiene mucha lana aquí este ya nos hemos metido unas casas pero ahorita pues no podemos grabar todo lo que es el interior ni nada de eso pero solamente les vamos a pasar las las casas por fuera y si por fuera están muy chingonas créanme que por dentro están súper chidas este aquí estoy con el juanry también vino a acompañarme y él también ya se ha metido alguna de las casas hemos venido a trabajar hemos venido a trabajar no crean que venimos de vacaciones ni a ni a hospedarnos a trabajar hemos venido pero sí la verdad que están muy muy perrones y ahorita vamos a volar el drone aquí lo vamos a volar a ver si no nos dicen nada nos vamos a ir un poquito a las orillas para que no nos vean que estamos volando el drone así que vean las tomas que les vamos a poner y pues dicen dicen que aquí que tienen cuando ando perdido porque siempre que venimos en la lancha este nos enseñan las casas de este silvestre estalón y de de marilyn monroe creo que también y otros artistas que son son en inglés que yo no la verdad no los conozco este que tienen aquí sus casas pero yo parece que recuerdo que es atrás de ese cerro está la casa de silvestre estalón corta entramos aquí en el carro y pues la verdad de todo esto que está muy bajito allá si hay unas que están muy muy altas y es lo único que se ve que son de aquel lado donde él tiene la casa que vamos a caminar vamos a ir para que este lado no digo que para acá acá casi no hay casos para que para este lado de aquel lado está el sunset polonito sunset polonito montecristo y también sí polonito sunset montecristo y pacífica entonces de aquí todo esto este es montecristo allá arriba y polonito sánchez tienen que rodear todo esto para llegar a lo que es el centro aproximadamente 15 a 20 minutos lo que es el centro son creo que te cobran como 30 dólares para salirte de ahí bueno pues vamos vamos con las tomas las tomas en el carrito primero con la intro vamos con otro pedacito de las tomas en el carrito 2 volumen 1 Gracias por ver el video. 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 Amigos, para echarle un shower ahí en la alberquita y hacer unas fotos increíbles, amigos. No se crean, amigos, pero sí, eso es lo que está costando una villa aquí en el Pedregal. Son 5, 15 personas, hasta 20 personas, porque la verdad sí están grandísimas las villas aquí en el Pedregal. Amigos, pues continuamos con el Drone para que ustedes lo vean, lo disfruten y disfruten de este hermoso paisaje de acá. ¡Suscríbete! 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 En Instagram, en Facebook, y pues aquí también darle like a nuestros videos. ¿Qué más? Pues compártanlo, compártanlo para que mucha gente más nos conozca y sepa que aquí estamos en Los Cabos subiendo contenido de todo, todo, todos los cabos. Y también pues lo que ustedes pueden hacer aquí en Cabo San Lucas. Está muy complicado venirse porque hay muchas calles, como ustedes vieron, muchísimos lugares, muchísimos caminos y está complicado llegar hasta aquí. Solamente la gente que ya tiene muchos años viviendo aquí pueden llegar hasta este lado. Así que nos vemos, amigos. Nos vemos. Saludos a toda la gente, a todos nuestros seguidores. Recuerden, estamos a punto de llegar a los 2,000 suscriptores, amigos, 2,000 suscriptores. Nos faltan como 80. Así que compartan, compartan para llegar a esos 2,000 suscriptores. Agradecido. Estoy con todos ustedes, con la gente que nos sigue, con la gente que nos comenta, con la gente que está ahí viendo nuestros videos día a día. Les mandamos un saludazo, un fuerte abrazo y pues que sigan siendo parte de este team de El Correcaminos. Amigos, sean parte de ustedes también. Suscríbanse y comenten. Yo leo todos los comentarios, contesto todos los comentarios que ustedes nos dejan aquí abajito. Igual déjenos un comentario qué les parece y pues manden felicitaciones, amigos, porque ya estamos por llegar a los 2,000 que para nosotros es muy difícil llegar, pero lo estamos logrando, lo estamos logrando y pues hasta la vista, amigos. Nos vemos. Recuerden, sean el éxito porque yo soy el éxito. Hasta la vista. Hasta la vista. ¿Voy? Hasta la vista.